Esta mañana era muy interesante, muy, muy, muy interesante. Híjole, qué declaraciones, ¿eh? Ya salió Ciro Gómez Leiva a quejarse de intimidación. Dice que el presidente López Obrador lo está intimidando. ¿Por qué? Mire, desde un principio, el presidente López Obrador habló de ciertas tirrias que tienen algunos empresarios en contra de su gobierno. Esto lo explica de esta forma. Dice, mire, la razón por la cual los empresarios buscan tener medios de comunicación y que lo hacían desde el pasado era para poder tener el sartén por el mango en cuanto precisamente a cuestiones de negocios y etcétera. Poder silenciar ciertas cosas o ciertos enfrentamientos que se tenían entre mismos empresarios y etcétera. O sea, hoy, afortunadamente, ya desde hace varios años existen las benditas redes sociales. Y mire, esto lo da colación a una pregunta, primero, de Judit Sánchez Reyes, quien le cuestiona al presidente López Obrador, si van a haber algún tipo de responsables ante las irregularidades en la industria petrolera. El presidente le dice que, claro que sí, que no solo es un funcionario que, en efecto, pues se está juzgando al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pero que este ha denunciado a otros y aseguró que en la red de complicidades, de componendas en la que están metidos tanto periodistas como políticos con los empresarios. Y ahí se soltó. Dijo primero que esta vinculación estrecha entre Alonso y Ancira, dice el presidente, para que luego no vaya a haber ahí cosas. El presidente López Obrador dijo que hay una vinculación estrecha entre Alonso y Ancira, que usted lo sabe perfectamente, acaba de salir de prisión luego de llegar a un acuerdo con Pemex, de regresar supuestamente los más de 200 millones de dólares a los que se pagaron por esa empresa chatarra, esa planta chatarra de fertilizantes. Dice, con políticos, una relación estrecha con políticos. Dice el presidente que el exgobernador de Coahuila obtenía viáticos de Alonso y Ancira. Imagínese usted, lo más fuerte de todo, el presidente López Obrador dice que el dueño de la televisora donde está el conductor estrella, Ciro Gómez Leiva, se refiere a Grupo Imagen. Es dueño de reclusorios. Esto, mire, a mí me llama mucho la atención porque aquí me lo dio a conocer hace ya varios meses. A mí, cuando Vicente estaba convalesciente por el coronavirus, Jesús Lemus me lo dio a conocer a mí. Él se puso a investigar y como gran periodista, que es gran periodista de a pie, descubrió que uno de los principales detentantes, detentantes de los principales propietarios de reclusorios, es Olegario Vázquez Aldir. No solamente tiene Grupo Ángeles, que es todos los hoteles ángeles en la Ciudad de México, o los hospitales ángeles, hospitales ángeles, que estoy confundiendo con Camino Real. Su papá fue el que inició, el don Olegario Vázquez Raña es quien inicia el negocio con los hoteles Camino Real, si no me equivoco. Y tiene, bueno, pues todas estas empresas. Imagínese lo desesperanzador, lo burdo, lo horrendo que esto suena, que un empresario que se dedica a la, pues vamos, a la hotelería, a la hospitalización, también se dedique a los reclusorios. Qué grueso, ¿no? Lugares en los que en estricto sentido se guardan las personas. Se guarda a una persona convalesciente en un hospital. Se guarda a un turista o a una persona que está de viaje en un hotel. Se guarda a una persona que está detenida en una cárcel. Bueno, ya abiertamente el presidente López Obrador lo da a conocer en la conferencia de prensa mañanera, que, pues eso, Olegario Vázquez Aldir, dueño de un reclusorio, de un contrato de reclusorio, y como le pidieron que redujeran, como consiguieron que redujeran lo que les están pagando en esos contratos altísimos que consiguieron en tiempos de Felipe Calderón, en los que el Estado no se quedaba con nada y los empresarios se quedaban con mucho, como consiguieron eso, consiguieron que les bajaran de los no sé cuántos, me parece que habían sido, había mencionado 1.300, ahorita lo voy a revisar. De hecho, aquí está. No sé, para que no se nos vaya a ir por ahí, ¿no? Déjeme, se lo digo. De los 2.000 millones al año que se pagan por ese reclusorio, consiguieron bajarle a 300 millones y que están muy encabronados en Grupo Imagen, en Grupo Ángeles, están muy enojados. Y que por eso, Ciro Gómez Leiva ataca al presidente un día sí, y el otro también. ¿Así lo dio a conocer el presidente López Obrador? O sea, imagínese usted. Y a mí me da mucho la atención porque fue, de hecho, don Olegario Vázquez Aldir, quien acompaña precisamente al presidente López Obrador a esta gira a los Estados Unidos, cuando todos estos empresarios, también iba Ricardo Fernández en desplego y etcétera, visitan la Casa Blanca y tienen, señoras y señores, tienen, señoras y señores, pues esta reunión con Donald Trump y etcétera, ¿se acordará usted que Ciro Gómez Leiva hablaba maravillas de esta reunión? O sea, todo bien con la reunión, con la reunión del presidente López Obrador, con esta visita de Estado, puras palomitas buenas, decía Ciro Gómez Leiva. Y dice, bueno, se nota que va don Olegario a la reunión, mi querido Ciro Gómez Leiva. Bueno, Ciro Gómez Leiva ya respondió, porque no puede él negar eso, no puede negar Ciro Gómez Leiva que en efecto un día ataca al presidente y el otro también. Y no puede negar, en definitiva, estos contratos de los que habla el presidente López Obrador. Ya lo dio a conocer, don Olegario Vázquez Aldir está detrás de un contrato de reclusorios. Ya lo dio a conocer. O sea, vamos, es público, lo vieron millones de personas hace unos momentos. El pobre Ciro Gómez Leiva, pobrecito Ciro Gómez Leiva, empleado de Grupo Imagen, respondió así, respondió muy preocupado. Había sido tan artero, nunca había sido tan duro, nunca había sido tan impreciso y creo que nunca lo había hecho con tan mala fe. Tomo el mensaje de esta mañana como un claro acto de intimidación. Además, el presidente está revelando información que supuestamente no tendría por qué conocer. Y por primera vez lo tomo como tal. Está muy enojado. Creo que por momentos sigue pensando que está en la plaza pública, que está en un mitin. La primera vez que se refirió a mi trabajo dije lo está haciendo desde Palacio Nacional con la investidura de presidente de la República sirviéndose de los recursos de la presidencia de la República. Hoy lo vuelve a hacer y hoy en un tono que creo que es de franca intimidación. Nada más. Así lo registro. ¡Ay, ay, ay! Intimidación. Pobrecito Ciro Gómez Leiva. ¡No, no, no! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Artículo 19! ¡Échenle la mano a Ciro! Con el dinero con el que los financia el gobierno de los Estados Unidos ¡Échenle la mano a Ciro, por favor! ¡Está siendo intimidado! Al ser exhibido por sus cochinadas en esta hermosa labor que yo sí considero hermosa llamada periodismo. Oiga, podemos ser cuestionados los periodistas, ¿eh? Y ahí está muy, muy claro. En efecto, vamos, es un día lo ataca y un día no. Pero cuando el presidente responde ¡Ay, no estoy defendiendo a López Obrador! Estoy defendiendo a esta situación que le digo, ¿no? Los cuestionamientos que tienen personajes como Ciro Gómez Leiva. Cuando lo cuestiona, cuando se la regresa, entonces sí es una intimidación. ¡Ayuda, por favor! ¡Mexicanos contra la corrupción y la impunidad! Artículo 19 un llamado para que puedan ayudar al pobrecito de Ciro Gómez Leiva que dice que el presidente está muy enojado. Yo no lo había enojado con David, Doña Ceci, público consentidor que nos ven y que nos escuchan. Cuando dio a conocer estos datos, lo hizo con una sonrisa en la boca, con esa risita que es lo que calienta. Desde un principio. Así de sencillo. Se nos está acabando el tiempo. Meme Yamel estuvo en esa conferencia de prensa mañanera. Desafortunadamente no le dieron la palabra. Iba seguramente a aprovechar que tenían ahí a Romero Oropesa para hacerle muchas preguntas porque verdaderamente hasta que los periodistas plantean situaciones muy lamentables y también cochinadas que ocurren en Pemex es hasta que se actúa y ahí por fin va Romero Oropesa. Entonces, pues no pudo hacerle unas preguntas. Y hubo muchas intervenciones importantes. El final de las intervenciones es extremadamente importante. Mi queridísima Meme Yamel le va a estar hablando de Rocio Jardines Hernández de W Radio. W Radio con Loretito y Huarquentin. Quien le recrimina al presidente López Obrador que denuncia a Adrián de la Garza y no a los candidatos de Morena que también presuntamente están utilizando las tarjetas. Y bueno, también definen ahí a Lorenzo Córdoba. Se va a poner bueno con Meme en unos momentos más. Se nos acaba el tiempo. Vamos también a tener a Vicente Serrano a las 11 de la mañana. No se lo olvide. Vamos a tener hoy a Antonio Helguera, a César Gutiérrez Priego, quien nos va a hablar precisamente del famosísimo juez Gómez Fierro. ¿Quién mejor que el abogado César Gutiérrez Priego para decirnos quién es ese juez Gómez Fierro, el famosísimo juez conocido por muchos como el juez de los conservadores? No se vaya a ninguna parte. Quédese aquí en Sintonía de Sin Censura. Le agradezco que se haya conectado con nosotros. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.